En un gran hotel siempre ha resultado realmente complicado servir un buen zumo de frutas a un gran número de clientes y a la temperatura ideal. Eso ha sido hasta ahora, porque la nueva Juice Station de Hotelsa dispensa zumo con una rapidez y precisión asombrosas, siempre muy frío. La Juice Station es un desarrollo de nuestro equipo de I más D. Es una máquina especialmente pensada para cocinas de grandes hoteles y resorts, con unas necesidades realmente exigentes y con unas prestaciones muy específicas, rapidez y temperatura. Un novedoso sistema de almacenamiento de agua a 2 grados bajo cero con una capacidad de más de 120 litros. Tanto el agua como el concentrado circulan por serpentines de refrigeración con un caudal que únicamente se consigue con bombas de presión de última generación. Esta es la base de esta revolucionaria máquina de gran autonomía. La Juice Station ofrece la comodidad y fiabilidad que necesitábamos. Es capaz de suministrar hasta 6 litros en 5 segundos. Está dotada de 3 selectores para poder dispensar simultáneamente y de manera independiente 3 productos a la vez. No requiere mantenimiento ni limpieza y facilita reponer rápidamente. Su control informatizado garantiza la uniformidad en la presión, temperatura y calidad del zumo. Su velocidad, temperatura y precisión la convierten en el Fórmula 1 de los dispensadores de zumo para jarras.